Con lo prometido, hablar de la vacunación, en este caso contra la gripe, después vamos a tocar otros temas. Pero nos acompaña la doctora Florencia Khan, miembro del Comité Científico de Vacunar. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. A ver, conocías a Lelys, a la pediatra en la Haya de Oro. Sí, 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 sí. Una genia. Una genia, una genia. Totalmente. Bueno, en cuanto a la vacuna antigripal, ¿quién se tiene que vacunar y quién no? Bueno, es importante aclarar que la vacuna antigripal la damos principalmente para prevenir las complicaciones de la gripe, como pueden ser neumonía, hospitalización o incluso muerte por gripe. Y también puede haber sobreinfección por otras bacterias como el neumococo. Entonces, los que deben recibir las vacunas son aquellas personas que tienen más riesgo de presentar estas complicaciones. ¿Quiénes son? Bueno, las mujeres embarazadas, porque se protegen a ellas y protegen al bebé que hasta los seis meses no puede recibir la vacuna. Es importante que la embarazada reciba la vacuna en cualquier trimestre del embarazo. Y si no la hubiera recibido durante el embarazo, lo tiene que hacer durante los primeros diez días del puerperio. Después los bebés entre los seis meses y los dos años de edad. Es importante aquí aclarar que cuando es la primera vez que reciben la vacuna antigripal, los niños deben darse dos dosis de la vacuna separadas por un mes para estar protegidos. Con una sola dosis no alcanza cuando es la primera vez en la vida que se la aplican. Otro grupo de riesgo son todos los adultos mayores de 65 años. También tienen riesgo de hospitalización, neumonía e incluso muerte por gripe. Y otro grupo son todas las personas entre dos y 64 años que padezcan enfermedades crónicas. Enfermedad pulmonar crónica, renal crónica, hepática crónica, pacientes inmunosuprimidos como aquellos que tienen HIV o que recibieron un trasplante o que están recibiendo quimioterapia o que reciben corticoides altas dosis. Un grupo muy importante y que suele no vacunarse es las personas con obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 40. ¿Son grupos de riesgo? Son grupos de riesgo y en general no están vacunados. También los diabéticos... ¿Y se vas a corporal superior a 40? A 40, sí. Para ellos entonces esos son los grupos de riesgo. ¿Y para el resto es optativa? A ver, el resto que no están incluidos en los grupos que mencionamos pueden recibir la vacuna, que es una vacuna inactivada, que es una vacuna segura. Pueden recibir la vacuna si quieren estar protegidos contra la gripe. Los grupos que mencionamos son aquellos que se tienen que vacunar sí o sí porque tienen el mayor riesgo. Y también el personal de salud, sobre todo para que nosotros como médicos protejamos a nuestros pacientes. Le propongo un ping pong. Yo me voy a convertir en doña Tota, que es mi vecina, que tiene todos los mitos a flor de piel. A ver, primera cuestión. ¿La vacuna nos sirve? ¿Es un gran negociado en los laboratorios? Bueno, en realidad esto es algo que se suele decir. Lamentablemente, por supuesto que como todos los laboratorios que venden medicamentos, que venden vacunas, es un negocio, la salud es un negocio. Pero en este punto lo que hay que aclarar es que las vacunas, luego del agua potable, son la herramienta de salud pública más efectiva para prevenir enfermedades. Entonces, millones y millones de muertes se evitaron gracias a las vacunas. Así que es fundamental que todos recibamos las vacunas que tenemos que recibir, porque eso lo que va a hacer es alargar nuestra expectativa de vida. Me dice mi vecina, me di la vacuna con la gripe y me agarró peor la gripe. Bueno, eso es un mito, es falso, porque la... Vespisú, vespisú. La vacuna antigripal es una vacuna inactivada, la vacuna antigripal no produce gripe. No produce gripe. Lo que pasa es que hay otros virus respiratorios que pueden producir un cuadro similar al de la gripe, con algo de tos, cansancio, fiebre, puede dar dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, pero no necesariamente es el virus de la gripe. Y sobre todo porque recordar que el objetivo de la vacunación antigripal es prevenir las complicaciones, la secuela, la hospitalización y la muerte por gripe. Es importante destacar que todos los años muere gente por gripe en la Argentina y todas las personas que se mueren tenían indicación de recibir la vacuna y no estaban vacunados. Clarísimo. Todos los cansan, clarísimos. Florencia Khan, miembro del comité científico de vacunar. Ah, lavarse las manos. Lavarse las manos, recordar otro mito, el frío no enferma. Lo que enferma es el hacinamiento. Clarísimo. ¿Sí? Y obviamente que hay circulación del virus de la gripe a partir de abril, entonces, por eso es que coincide con el invierno, pero no es que lo que enferme sea el frío. Florencia Khan, doctora. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!